Fiscalías y policías han hecho la pega. La justicia tarda, pero llega. Ahora los tribunales deben actuar. Para las víctimas resultaba incomprensible que no estuviera detenido después de haber confesado con publicidad su participación en delitos graves como el rodo de la madera y la adquisición con ello de armas y municiones para realizar atentados violentos. Sería ilusorio pensar que con esto se detendrá el actuar de estas bandas, pero esperamos que este sea el comienzo de un camino que deje atrás el desamparo y la inseguridad con que viven cada día las familias del sur. ¡Gracias!